Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de los nuevos vídeos. Estimados seguidores, si desean obtener más información sobre sus celebridades favoritas, no olviden activar las notificaciones. Mira nuestros vídeos hasta el final. Estén atentos a nuestro canal. Gracias. Centauren y Masine Meravet, que comparten el papel principal en Esaret, una de las series de televisión turcas que bate récords, han llegado como un bombazo a la agenda de las revistas en los últimos días. Si bien el hecho de que el dúo fuera captado por la cámara saliendo juntos de la misma casa creó un gran entusiasmo entre sus fanáticos, también generó mucha muchas preguntas sobre la naturaleza de la relación entre la pareja. Centauren y Masine Meravet, que interpretan a personajes enamorados en la serie, suelen aparecer juntos fuera del set. Sin embargo, recientemente fueron captados por una cámara saliendo juntos de la misma casa, lo que generó nuevas especulaciones sobre su relación. Las imágenes tomadas de los dos saliendo juntos de la misma casa llamaron la atención de la prensa sensacionalista. Las actitudes sinceras y las sonrisas de Centauren y Masine Meravet deleitaron a sus fans y provocaron un aumento de las preguntas sobre su relación. El acercamiento que se inició en el set de la serie de televisión, Esa Red, despertó una gran curiosidad entre los espectadores de la serie. La armonía de Centauren y Masine Meravet en la pantalla parece continuar también detrás de escena. Centauren y Masine Meravet comparten su amor mutuo a través de sus cuentas de redes sociales. Las románticas publicaciones de la pareja aumentan el deseo de sus seguidores de conocer más detalles sobre la relación de pareja. La pareja fue vista saliendo juntos de la misma casa, lo que entusiasmó a los fanáticos de la serie de televisión Esa Red. Miles de comentarios y compartidos fueron hechos en redes sociales sobre estas nuevas etapas de la pareja. Los fanáticos siguen con gran interés este proceso de la pareja. El hecho de que los dos fueran vistos saliendo juntos de la misma casa planteó la posibilidad de que hicieran oficial su relación. Sin embargo, la pareja aún no se ha pronunciado oficialmente sobre el tema. Centauren y Masine Meravet continúan centrándose en sus proyectos durante este periodo. Las carreras del dúo siguen siendo tan notables como su vida amorosa. Si bien ver a la pareja saliendo juntos de la misma casa hizo felices a sus fanáticos, se espera que la pareja haga una declaración sobre su relación en los próximos días. Durante este periodo, los fans de Centauren y Masine Meravet siguen con curiosidad cada detalle de la relación de la pareja. Si bien la visión de Centauren y Masine Meravet saliendo juntos de la misma casa sacudió la agenda de las revistas turcas, la curiosidad sobre la relación de la pareja continúa aumentando. Queridos amigos que muestran su amor por Centauren y Masine Meravet, tan pronto como lleguen noticias de nuestros jugadores, se las comunicaremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Mantente informado sobre nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos, mantente saludable, adiós. ¡Gracias!